en 1973 el grupo solera lanzó una canción fabulosa voy aquí a versionarla en una forma más lenta puesto que la toco únicamente verdad con la con la guitarra vamos a ver qué tal que es muy bonita vamos a ver recorriendo voy las calles del viejo parís recordando que estuviste junto a mí esos días tan felices que no y después una vida llena de ilusión que ya se fue unos besos que vivieron en la nostalgia las horas Quiero que vuelvas a mí donde quiera que tú estés Quiero que vuelvas a mí para poder ser feliz y no puedo estar más tiempo solo sin tu amor Recorriendo por las calles del viejo parís recordando que estuviste junto a mí fue tan solo una ilusión que luego se extendió solo en ese tiempo como yo encontré el amor una vida llena de ilusión que ya se fue que 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 se fue Estar más tiempo solo sin tu amor a re 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 de la naranja a re de la naranja a re a re a re a re a re a re o o o app o Gracias.